Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. Muchos de nosotros estamos preocupados por los cambios climáticos y el calentamiento global. Pero lo que realmente debería alarmarnos es el daño que el aire contaminado, el estrés de la vida moderna, la desmineralización de nuestros suelos y la contaminación de nuestras aguas está causando adentro de nuestros cuerpos, haciendo que nos llenemos de toxinas que nos debilitan y hacen que nuestro sistema inmunológico no funcione efectivamente. No podemos seguir viviendo de esta manera. La mayoría de nosotros estamos sufriendo una falta de oxigenación eficiente a nivel celular. Podemos vivir más de un mes sin comida, más de una semana sin agua, pero sin oxígeno solamente unos minutos. Nuestras células necesitan oxígeno para poder cumplir las funciones de proteger nuestro organismo. La ciencia ha creado soluciones para compensar esta falta de oxigenación a nivel celular, como las cámaras hiperbáricas, los tratamientos de ozono y los bares de oxígeno. Pero estas soluciones son muy costosas, dejando a la mayoría de nosotros vulnerables. Afortunadamente, tenemos una solución. Tenemos un camino fácil, sencillo, económico y fundamentalmente efectivo. Nuestro pequeño gigante, Eco O2. Simplemente, 8 gotas, 3 veces al día, en un vaso de agua de este magnífico producto llamado Eco O2, va a permitir que sus células reciban la oxigenación necesaria para poder combatir virus, bacterias, patógenos y fundamentalmente poder evitar la mutación. Visite nuestro sitio y comience a partir de hoy a desintoxicarse, a oxigenar sus células. Así puede disfrutar de una vida larga, saludable y fundamentalmente feliz. El estrés y esa vida vertiginosa, el dormir poco, el tomar mucho café, el excedernos físicamente, hace que el cuerpo se desgaste y las glándulas, el cigarrillo, hace que las glándulas se desgasten y emocionalmente empezamos a... Entonces, ahí es donde recurrimos a lo que tú dices. A un camino en el cual empezamos a buscar conexión con el universo, con las cosas naturales, con las plantas, el mar. Gracias a Dios, la mujer recurre mucho, mucho a todo eso. Es algo que utilizamos las mujeres como para retroalimentar nuestra energía y poder compensar los desgastes. Siempre basándonos en que estamos sobrecargadas de responsabilidades. Yo no digo que no tengamos que hacerlo, como te dije en un principio, porque tenemos que trabajar y hoy no es fácil porque tenemos que hacer esto o aquello, pero necesitamos ese escape. Y cuando tenemos los problemas de los que estabas hablando, que es la etapa, digamos, más difícil de la mujer, que es cuando necesitamos de ese compañero con el que venimos, si estamos en pareja, que nos comprendan, que no se trata de caprichos de mujer. Que es un problema realmente que estamos atravesando, que nos cambie el carácter, las emociones. Entonces necesitamos... Que nos comprendan. Que nos comprendan. El entendimiento. El entendimiento, ¿no? No será que nosotras también a lo mejor fallamos en que no les, como grupo humano, el grupo femenino, no le ha marcado al hombre a lo largo de la historia esa diferencia. ¿Por qué? A lo mejor el hombre no sabe lo que nos pasa y nosotras no sabemos comunicárselo. ¿Crees que eso se puede corregir? Porque, bueno, si la pareja tiene su diálogo, no hablemos de una pareja que se lleva mal. Claro, si hay amor y respeto. Claro, si hay amor y respeto. Además, hay profesionales. Es decir, hay que buscar ayuda cuando se necesita. Nosotros no podemos manejar esa situación y el hombre a lo mejor tampoco sabe cómo manejarla. Y hay problemas muy serios que comienzan en la pareja en esa etapa de la vida. Es importante. Bueno, hoy tenemos televisión, lectura, todo lo que nos hace falta para educarnos. Y, a su vez, educar a nuestra familia, inclusive a nuestros hijos, en su comportamiento, cuando ya sean padres, adultos. La mujer de hoy, yo creo que en muchas oportunidades se queja de que el hombre no la trata bien. No la trata bien, que no la comprende, que no la cuida, no tiene esa delicadeza que tenía hace muchos años el hombre con respecto a la mujer. ¿Quién es responsable de ese cambio a lo largo de la historia? ¿De la historia o de la pareja? No. ¿De una pareja en particular que comenzó con todo el amor? No, 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 de la historia. Ah, de la historia. De la historia. Bueno. En la mujer moderna, la mujer que hoy... Porque hay muchas mujeres en este momento que están solas, que están criando hijos solas, que no tienen niños, que están abocadas a una profesión, a una carrera. Y aunque se sientan bien solas, y ya dicen que están muy bien solas, íntimamente les gustaría tener ese compañero con quien compartir la vida. Pero tienen exigencias, no saben cómo ponerlas de manifiesto. Y cuando entran en una relación, empieza como una batalla de competencia, como una competencia de quién ocupa qué rol. ¿Cómo podemos hacer nosotras como mujeres para mejorar esa situación? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Sí, se la traje aquí para que nos conteste cosas y nos enseñe como me enseñó a mí. Bueno. Sí, sinceramente, ¿qué piensas? ¿Qué podemos hacer nosotras? Sería como una carga más en nuestra espalda, si nos ponemos toda la responsabilidad de todo lo que pasa. Pero hay algo, porque uno siempre tiene que volver a la raíz de todo, ¿no es cierto? Cuando nosotras tocamos este tema, estamos hablando, por lo general, no de esa muchacha de 18, 20, 25 años, que se casó por primera vez. Estamos hablando de mujeres y de hombres que han vuelto a formar pareja. Y uno ya no es lo mismo, ya no es, ya no siente igual. Entonces es probable que se entre en esa competencia. Porque ya vamos también con otras, no sería pretensiones, pero sí algo bastante parecido. Yo quiero esto y aquello. Yo con mi pareja, con mi pareja no quiero que pase esto, porque ya me pasó con la anterior. O sea, es como que acarreamos la experiencia con connotaciones negativas, porque de alguna u otra manera estamos utilizándola y poniéndole reglas a la nueva persona que viene a nuestra vida. Sí, eso no significa que no haya parejas que en su segundo o tercer intento sean felices. Estamos hablando de aquellas personas que tienen problemas.